Hay muchas especies en este mundo, pero ninguna tan interesante como el ser humano. Por eso, en esta ocasión, te presentaré una lista con curiosidades del cuerpo humano que tal vez no conocías. Puesto número 6 ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la gran habilidad de nuestro cuerpo de realizar grandes maratones de hasta 44 kilómetros? Quizás no lo habías notado, pero somos los únicos organismos de nuestro planeta capaces de realizar esta hazaña. Es más, en términos de resistencia, ningún otro ser vivo se compara con el ser humano. Todo esto se debe al buen uso del refrigeramiento de nuestro cuerpo para soportar grandes esfuerzos físicos. Puesto número 5 Los dedos de nuestras manos son más importantes de lo que se ve a simple vista, ya que estamos acostumbrados a verlos todos los días y pasamos por alto esto. Nuestros dedos son tan sensibles que pueden sentir objetos hasta 13 nanómetros. Para que te des una idea, una hormiga mide 5 millones de nanómetros. Ahora, ¿entiendes qué tan sensibles son nuestros dedos? Puesto número 4 Si alguna vez viste el Dragon Ball Z, recordarás la increíble regeneración de Picoro para regenerar partes de su cuerpo. Bueno, los humanos podemos hacer lo mismo, pero en menor escala y solo nuestro hígado puede. El hígado es el único órgano de nuestro cuerpo que puede regenerarse a sí mismo. Es tanta su capacidad regenerativa que aunque pierdas el 75% de tu hígado, el otro 25% podrá reconstruir lo demás que falte para seguir funcionando óptimamente. Puesto número 3 ¿Cuál piensan que es el sentido más desarrollado del cuerpo? Muchos pensarían en la vista, otros en el del gusto, pero la verdad es que los receptores de olor de la nariz son los más desarrollados ya que puede distinguir un billón de olores diferentes. Puesto número 2 La saliva es la parte más útil de nuestro cuerpo a la hora de ingerir alimentos. Ayuda humedeciendo los alimentos para que podamos masticarlos y digerirlos más fácilmente. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta saliva produce un ser humano promedio en toda su vida? Se estima que el promedio de producción de saliva en un día es de 2 litros. Suponiendo que vives 70 años, alcanzarías la increíble suma de 50.000 litros de saliva. Para que te des una idea, podrías llenar casi dos piscinas olímpicas completas. Y puesto número 1 Los huesos son más fuertes que el acero Las roturas de huesos no son cosas solo de deportistas. Mucha gente también ha padecido esa experiencia. Lo curioso es que a pesar de las roturas, los huesos son sustancias más duras de lo que piensas. Son tan fuertes que, según afirman en el medio Discovery, onza por onza nuestros huesos son más resistentes que el acero. Tal y como han descubierto, los huesos pueden aguantar mejor la presión que el hierro, por no mencionar que tienen mayor aguante que una barra de acero del mismo ancho. Claramente, eso no significa que no sean irrompibles. Si te ha gustado este video, no olvides de suscribirte a nuestro canal, compartirlo con tus amigos y apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.